El segmento cultural llega con el auspicio de Ibaldo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Dentro de pocos días, específicamente el 6 de junio, se estarán conmemorando 68 años del Día D, jornada legendaria de la Segunda Guerra Mundial, que significó el inicio del fin de uno de los conflictos más cruentos de la historia universal. Soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, de la resistencia de Francia y otros, encabezados por líderes como Dwight Eisenhower y Winston Churchill, desembarcaron en la costa francesa de Normandía, para contrarrestar la hegemonía alemana que se apoderaba peligrosamente de gran parte del territorio europeo occidental, dirigida por Adolfo Hitler y su ejército nazi. El Día D no fue una batalla más de la Segunda Guerra Mundial, fue el impulso con el que los países aliados lograron entrar con fuerza al corazón de Europa, todo orientado por la operación Overlord. La entrada a Francia fue paulatina y sanguinario. Se conoce que solo en el Día D, el 6 de junio de 1944, perdieron la vida alrededor de 50.000 soldados alemanes y cerca de 40.000 aliados. Esta misión se extendió por casi tres meses, hasta el 25 de agosto de ese año, cuando se registra la liberación de París. Se estima que hasta ese arribo de los aliados a París, la operación iniciada en Normandía generó aproximadamente 640.000 uniformados muertos, en su mayoría alemanes. Esta acción de las huestes aliadas fue un paso trascendental para cerrar este capítulo triste de la historia, pero para consumar el fin del terror nazi. La toma de Berlín fue el episodio definitivo, al que conoceremos próximamente. Sin duda alguna, las flores son un imán para atraer a toda la familia. Por ello, el Jardín Botánico de Quito, bajo el nombre de Pétalo Locura, realizó en días anteriores una muestra de varias de estas especies. Plantas nativas, variedad exótica e híbridos forman parte de un paisaje urbano que se complementa con las orquídeas, bromelias, anturios y rosas. Esta vez las exhibiciones del Jardín Botánico tienen un enorme valor agregado. Orquídeas, bromelias, anturios, flores de exportación, pintura botánica, espacios educativos para los niños, como también arreglos florales e enormes buquets compuestos de distintas rosas. Para engalanar aún más el evento, en esta ocasión contaron con expositores y presentación de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú, Brasil, Japón y Taiwán. Además de ofrecer varias actividades para todos los miembros de la familia. Las orquídeas fueron las flores que más llamaron la atención de los visitantes. Por sus formas, los colores, la fragancia y la belleza, siendo la planta más galardonada una representante de esta especie. El Jardín Botánico invita a salir de la rutina y olvidarse por un momento que vivimos en una selva de cemento. Muchas veces el cemento, la contaminación, el ruido nos hacen perder de vista y olvidar que somos parte de la naturaleza. Aquí, en el corazón de Quito, en el mejor parque de la ciudad, se encuentra el Jardín Botánico. Venga es una burbuja verde que le invita a la meditación, a la paz y a observar nuestra fantástica diversidad vegetal. Días atrás, en un importante hotel de la capital, las divisiones empresarial, de impresión y de sistemas personales de HP, realizaron el evento anual más importante, denominado HP 2012, el poder de la convergencia. En este encuentro, la marca tecnológica se mostró al público como la oferta más completa en soluciones de tecnología, al exhibir impresoras, ordenadores, servidores, unidades de almacenamiento y redes. Dentro del programa, se abrió espacio para hablar acerca del concepto de Cloud Computing, mecanismo que permite que las empresas construyan, administren y protejan entornos híbridos, así como soluciones de almacenamiento. Sin embargo, la atención se centró en la nueva línea de servidores GEN8, capaces de resolver las principales preocupaciones empresariales, identificando servidores sobreutilizados y automatizando la eficiencia de energía. Así, con tecnologías inteligentes que mecanizan tareas y mejoran los tiempos de actividad, el GEN8 toma acción sobre las principales preocupaciones de las empresas. Lo que estamos anunciando el día de hoy aquí en Quito es justamente la nueva generación de servidores estándares de industria, nuestros conocidos HP ProLiant. Estamos anunciando la generación 8, que es la generación pensada específicamente en la nueva generación de data centers. Justamente G8 o GEN8 es la nueva familia que cubre todas esas necesidades, es la primera en la industria que no solamente incorpora los nuevos procesadores y las nuevas tecnologías de memoria, sino una serie de elementos que van a permitir administrar de una forma prácticamente totalmente automatizada la infraestructura de servidores. Por otra parte, la División de Sistemas Personales presentó la primera Ultrabook para ejecutivos HP Folio 13, un computador personal con pantalla HD, sistema Instant On y tecnología que extiende la duración de la batería. Ideal para usuarios que demandan movilidad, versatilidad, seguridad y elegancia. No obstante, la línea profesional de ordenadores todo en uno también adquirió notable relevancia. A pesar de tener un mundo cambiante tecnológicamente hablando, en el que cada vez más hay dispositivos móviles más pequeños, en que todos vamos hacia la nube, en que hay muchas redes sociales, el equipo de escritorio, el computador tradicional tal como lo conocemos, sigue siendo el eje central de cualquier empresa en la parte de computación. Y segundo, que el formato que nos va a permitir hacer eso es el formato todo en uno, en el que todo está incluido. La CPU, el monitor, están en un solo dispositivo.